Muy bien, vamos a analizar este video pongan mucha atención vemos ahí a un operario que está con una grúa está dejando ahí en el aire está dejando ahí un rollo al parecer de de cable está dejando ahí un rollo de cable y podemos ver un montacargas un montacargas a un lado muy bien exceso de confianza recuérdenlo exceso de confianza ahí se retiró el montacargas y entonces viene otro operador y sucede lo que acabamos de ver muy bien ahorita podemos ver de nuevo a la escena y el montacarguista que tiene el accidente viene de frente con material viene con material así que al venir con material pues no se percata no se percata, no ve no tiene la visibilidad correcta así que no mira no mira este rollo que está ahí en el aire así que si viajamos de frente y traemos material pero nos impide ver correctamente bueno pasa esta situación ahí él digo exceso de confianza porque tal vez él ya había pasado por este pasillo tres, cuatro, cinco veces así que dijo una más pero no contaba con que estaba ahí en el aire este rollo de cable como podemos ver tumba lo que es la grúa cae lo que es la grúa ahí este y pues todo el riel todo todo lo que detiene esta grúa bueno pues cae sobre él entonces aquí podemos aprender varias cosas siempre tener precaución y siempre tener cuidado de bueno pues que nuestro material no impida ver correctamente hacia el frente preguntas, comentarios que hubieran hecho ustedes que no hubieran hecho ustedes ahí me lo ponen en el video recuerden esto es para aprender es para aprender y para que no nos pase a nosotros a nosotros